Buenos días, gracias por recibirnos. New York Inco ha cumplido 95 años, hace un par de días. La sana costumbre que tienen de festejar con asados, con eventos, buena música y también con inauguración de obras, con entrega de equipos, pero también con el reclamo cotidiano, ¿no? Y que se traduce en el tiempo como el estado de la ruta. Cuéntenos un poquitito cómo pasaron este festejo del 95º aniversario. La verdad que, bueno, fueron como dos cosas distintas. Una, el acto protocolar del día 16, que es realmente el Día del Pueblo, el 16 de noviembre, y bueno, donde participaron autoridades provinciales también, como Daniel González, de Turismo, la gente del DPA, de Bolsón, bueno, gente de cultura, gente de cooperativas, y bueno, me olvido de alguien seguro, pero bueno, por lo menos vinieron y nos visitaron para, bueno, conmemorar el Día de New York Inco. El acto estuvo lindo, concurrido, con bandera de ceremonia, pero fue un acto protocolar y muy sencillo el miércoles, y más que nada también era invitarlo al pueblo de New York Inco, que hace tiempo no se hacía un asado popular, que creo que nos merecíamos todo, porque hace tiempo no nos juntábamos y no había esa posibilidad de hacer un asado. Bueno, ahora estuvo la posibilidad muy ajustado con el presupuesto, pero por lo menos la voluntad. Pandemia de por medio, hay que decir. Sí, exactamente. Así que nos reunimos todos el miércoles. Pero, a ver, Intendente, no sé por qué no le creo que fue solamente un acto protocolar, porque New York Inco fue hace un poco más. Sí, lo que pasa es que se desdobló. El sábado hicimos comienzo de la fiesta, bueno, vino la banda de la Escuela de Montaña de Bariloche, y, bueno, ahí, con eso, con la canción, el himno nacional y el himno Río Negro, se comenzó un acto nuevamente en la plaza, con mucha también concurrencia, bandera de ceremonia, desfile hasta el predio de Gineteada, desfile de a caballo también, donde participé. Y, bueno, otra vez nuevamente, y ahí fueron anuncios, ahí fueron anuncios que, bueno, como por decirte, se entregó a una casa a una persona del campo, que la llamé y no estaba, la habíamos avisado y no pudo venir seguramente, una casita que se entregó antes de la entrada al invierno, una casilla de madera, pero muy bien hecha, de paneles, y todo con baño instalado y todo, que está, que es para una familia de arroyo de portesuelo, con tres chicos, y la verdad que les hacía mucha falta, esa fue una vivienda social, digamos. ¿Qué déficit habitacional tiene New York Inco? Porque, a pesar de ser una localidad pequeña, con una coparticipación pequeña, muchas veces le hemos destacado que no tiene déficit habitacional. ¿Cómo están hoy? Estamos, sí, siempre hay un poco de déficit, estamos tratando de bajar eso, hay familias nuevas que se van organizando, bueno, obviamente, el tema de separaciones, que, bueno, eso hace que la mujer quede sola por un lado, con chicos, el hombre, bueno, tendrá que esperar un poco, porque hasta buscar otra posibilidad, pero eso hace que, bueno, que también el déficit de vivienda siga estando, y tengamos que seguir apostándole a viviendas municipales para ayudar, porque, oye, la verdad, tenés un suelo, tenés dos, y no te alcanza, entonces hay que seguir apostando a ayudar. Obviamente, algunas serán sociales, otras serán que van pagando en cuotas a largo plazo, pero siempre se apuesta que puedan tener la posibilidad de una vivienda digna. ¿Cómo está la conectividad? La ruta, lamentable, es un estado de abandono total, lo tengo que decir, discúlpenme, tengo que ser sincero, pero está muy complicada la ruta. Entonces, mira, ahí hice reclamos a Vialidad Nacional, un mes antes, más o menos, de la fiesta, para llegar a ver si estaba la posibilidad de pasar, hacer el repaso con máquina, ya había dejado lo que es el mantenimiento, la gente de Luzardi, o no, Codistel, así que le correspondía a Vialidad Nacional. La respuesta fue que tienen todas las máquinas trabajando en la 23, y que por ahora es imposible, me habían dicho fecha probable diciembre, para repaso, y la verdad que estoy muy indignado con ese tema, porque vengo reclamando desde el año 2018, bueno, ahí hice, obviamente, una presentación para ver si Ñerquínco tiene la posibilidad de tener asfalto, principalmente. Bueno, parece que fue evaluado, no sé, los costos, no sé en qué se fijan en realidad. La presentación que realizó el municipio de Ñerquínco fue acompañada por la planta política, ya me sé, legisladores, diputados, de aquí del circuito, para que tenga más peso. La verdad que yo hice una reunión una vez, participaron varios legisladores, y no vi que haya tenido una influencia masiva, digamos, el tema, porque me sentí muy solo realmente, muy solo, y bueno, fui pidiendo informes, así muy... telefónicamente, digamos, y hasta que ahora último, yo digo, no, tiene que ser algo más formal, me dirigí por nota al presidente de Vialidad Nacional, acá en Río Negro, que es el arquitecto Casas, y bueno, me respondió... Que ahora está de campaña, a lo mejor en el marco de querer ser gobernador de Río Negro, Casas le puede llegar a decir, bueno, Musa, le vamos a repasar, aunque sea una máquina la ruta. Bueno, aparentemente salió el proyecto, no de pavimento, pero sí de enripiado, y de mejoramiento de alcantarilla, consolidado, intentó acomodar lo que es la ruta 41S, en el tramo Maitén, New York Inco, y después continúa hasta el cruce con la ruta 6, que va a Jacoasi, que también correspondería que sea ruta 6 o 41S, digamos, yo tengo ese, digamos, dilema de que es la ruta 41S, pero también entra la ruta 6, un choque de, bueno, de nombre, qué sé yo, pero ya está licitado, lo que tenemos que darle a esto, y les pido encarecidamente difusión, porque se licitó, que quedó, digamos, sin resultados, se licitó nuevamente, y había quedado desierta, perdón, se licitó nuevamente, se presentaron 8 oferentes, y ahora está en proceso de compra, algo así, que dice el informe, que bueno, me gustaría que lo pasen por el canal de ustedes, para que se conozca, digamos, el informe. Correcto, lo vamos a compartir. Espero que, bueno, que sea pronto, y que sea, la ejecución se realice dentro de este año, por lo menos el comienzo. 95 años de una localidad que no para de crecer, lo hablábamos con distintas obras, queda por allí el compromiso, tomado oportunamente por el gobierno provincial de las cloacas, pero una localidad, insisto en esto, que no para de crecer, y vamos a tener novedades en la próxima semana, pero eso lo dejamos para una próxima entrevista. Sí, seguramente, lo vamos a dejar por una próxima entrevista, hay novedades y buenas, y bueno, que aportan, digamos, no solo a la sociedad de New York Inco, sino que también a la zona rural, que estoy apostándole mucho a la afuera, lo que es afuera, la zona rural. ¿Arsat vino a arreglar el tema de la conectividad, o le sigue cobrando, y no le da el servicio? Arsat, bueno, estoy permanentemente en contacto con Ríos, que es el presidente de Altec, y bueno, con esto de la promesa de que New York Inco también va a tener conectividad, se dijo en primer momento octubre, después se dijo noviembre, ahora tengo un audio ahí, que se lo puedo mostrar si ustedes quieren, pero que dice que tienen que hacer primero una comisión de fomento, después se abocan a New York Inco, o sea que es medio como que quedando para el último siempre. ¿Siente que de alguna manera los dejan como el último orejón del carro? Y yo siento eso, yo siento eso, siento la verdad que al solicitar algo siempre hay que esperar, y hay otros pueblos primero, hay comisiones de fomento primero, pero New York Inco queda relegado en el tiempo, y la verdad que no es nada lindo, a este tema. Intendente, gracias por atendernos. Por favor. Hasta aquí la palabra.